Hola mi querida amiga, si tú eres la novia y está llegando ese momento tan especial que tanto has esperado pero que quieres que salga perfecto en todo sentido, bueno pues tú encuentras todo, absolutamente todo en Top House Estefi, estamos con Stephanie Morris, ¿cómo estás Stephanie, gerente por supuesto? Gracias por venir a mi tienda, ahora estamos en una mesa para matrimonio, insumos Tenemos todo para matrimonio, platitos, vasitos, sevilletas, cubiertitos, todo completo, cajitas, todo para matrimonio Y los vasos especiales para los novios también, ¿verdad? Para los novios, sí, también tenemos especiales que sí han llegado, esto es nuevo, para los novios, son copitas de diferentes tamaños ¿Diferentes tamaños, colores también podemos encontrar? No, solo es de cristal, son de vidrio para los novios y plásticos son para la fiesta que puede ser también A veces la gente no quiere así de todo, de cristal, todas esas cosas Y no deja de ser también algo delicado, algo elegante y muy hermoso que se ve más que todo en el salón Y que va a brillar porque toda novia quiere que realmente todo sea perfecto Sí, tiene un poquito de doradito o plateado también para que se combinen para la boda Miren y no tienen que preocuparse, por supuesto nuestros niños nos acompañan y toman su refresquito Lo hicieron caer el vaso, no pasó nada, porque es de plástico, pero se ve, pareciera de vidrio, pero no Tan elegante y tan bonito y solo aquí en Top House, Top House, Stephanie lo encuentras Stephanie, querida, ¿en qué horarios pueden venir la gente para que ya puedan adquirir todo esto? Ya, de lunes a viernes es de 8 hasta las 12 y pues en la tarde, de 12 de la tarde hasta las 7 de la noche Tenemos los teléfonos y la dirección Ya, estamos en la América Oeste, entre Washington y Mendoza y el número de la casa es 421 El teléfono es 442-02-09 Muy bien, ahí está entonces toda la dirección exacta, los teléfonos para que tú ya puedas comunicarte Y venir hasta Top House, Stephanie, tú mi querida novia, ven, no dudes más Ven y adquiere toda esta maravilla